Esposa de Pablo Lail estrena noviazgo con famoso fotógrafo. La vida de Pablo Lail cambió radicalmente luego de ser sentenciado a cinco años en prisión y ocho meses en libertad condicional. La familia del actor se ha mantenido al tanto del caso, no obstante, cada miembro tuvo que continuar con su vida, como es el caso de Ana Araujo, exesposa del mexicano. Ana Araujo ha tenido que enfrentar los señalamientos y críticas que surgieron a raíz del juicio que protagonizó Pablo Lail, además de rehacer la vida que tenía establecida con sus dos hijos en México. Poco se conocía de los términos en los que continuaba la relación entre el actor y la empresaria. Sin embargo, tal parece que su separación es definitiva, ya que Araujo compartió a través de sus redes sociales el noviazgo que comenzó con el fotógrafo Marco Labín. Pese a que Ana Araujo fue la primera en revelar su noviazgo, la revista Caras, lo hizo oficial desde una publicación que se volvió viral en la red social de Instagram, misma en la que surgieron diversas reacciones de inmediato por parte de los seguidores del actor mexicano. Muchos usuarios aprovecharon la oportunidad de criticar la decisión que tomó la mexicana para rehacer su vida amorosa, en especial porque alegaron que ha pasado poco desde la sentencia que recibió Pablo Lail. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.